Héroes de la Independencia Mexicana ¿Héroes o villanos? Tema criminológico Hoy, desde el Parque Bicentenario de la Ciudad de México Lugar hermoso, conmemorativo de los 200 años de la Independencia Mexicana Recordando a los héroes que forjaron la patria mexicana Desde la antigüedad, todas las civilizaciones han creado héroes y heroínas Personajes con habilidades y rasgos de personalidad idealizados Personajes guerreros que utilizan cualquier medio que se encuentre a su alcance Para superar los obstáculos que se les presenten y lograr sus objetivos Mismas características, también propias de los villanos Entonces, Hidalgo, Allende, Aldama y todos los demás ¿Fueron héroes o fueron villanos? Síguenos en nuestras redes para más temas como este ¡Chao!